Música En el corazón conmigo llena En el que es el pino y el laudo Te levanta en nuestra escuela A la vida regional En nuestra escuela Donde vivimos El aire es puro, tibio, el sol Cantemos todos Música Cantando alegres Con ideales Con esperanzas por seguir Música En el corazón conmigo llena En el corazón conmigo llena Te levanta en nuestra escuela A la vida regional Música 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 Música